bienvenidos amigos nuevamente a mi rincón de la cocina primera receta del año 2021 hoy el objetivo es reproducir e inmortalizar la receta familiar de mousse de chocolate así que bueno vamos con los ingredientes las cantidades por supuesto van a estar en la descripción lo primero que voy a hacer es la crema un pote de crema le puse 4 cucharadas de azúcar le vamos a poner un poquito de esencia de vainilla un chorrito y está bien y lo vamos a batir y lo vamos a reservar también tengo chocolate que son dos barras de 100 gramos o sea 200 gramos que lo vamos a a derretir con un poquito de vino fortificado yo elegí moscato puede ser oporto puede ser coñac incluso pero le voy a poner más o menos una copa y lo voy a derretir a baño maría o sea no fuego directo sino que le pongo en una ollita con agua y lo derretimos los duraznos después los voy a utilizar también las vainillas en el armado voy a usar cinco huevos las cuales voy a separar en estos dos tuppers voy a separar las claras las yemas así que bueno vamos con el batido de la crema hacemos el batido de la crema hasta punto chantilly fíjense que levanto y queda firme si este es el punto igual ahora lo reservamos si en la heladera y continuamos con el resto de los pasos bueno seguimos con los siguientes pasos como yo les había dicho el chocolate lo voy a derretir le puse una copita de moscato también como les dije pueden usar porto pueden usar coñac y acá lo que estoy haciendo como ven estoy separando las claras de las yemas que es lo importante primero el huevo tiene que estar pasteurizado porque vamos a llevar las claras a punto nieve entonces o están pasteurizados o hay que pasteurizarlos de alguna manera para que no nos enferma si o sea para evitar que tenga salmonella como lo pueden hacer las claras a 60 grados no más de eso le damos un calorcito en baño maría y después la levantamos a nieve y la otra posibilidad es lavar muy bien los huevos o sea la cáscara sin romperlos para no transmitirle salmonella a la clara si entonces bueno vamos a separar les voy a mostrar cómo hago lo más importante es que acá puede ir clara pero acá no puede ir yema si acá cae una gota de yema las claras no se van a levantar a punto nieve entonces vean que no hay que romperla a la yema que salga enterita acá dejo la clara ahí salió la clara y acá dejo la yema así con 5 huevos vamos a hacer 5 huevitos y yo me separé una sola barrita de chocolate porque la voy a rayar arriba del mudo de chocolate finalmente usé 6 huevos ya que eran muy pequeños si fueran de campo hubiera utilizado 5 lo que hice bueno después de separar la clara de las yemas es poner una pizca de sal y batir a punto nieve las claras si están bien sólidas así que lo podemos reservar a la heladera un cachito después tenemos las yemas traten de que no se les rompa pero lo importante es que no entre ni una gota de yema en la clara porque si no no levanta acá lo que vamos a hacer bueno después le puse cuando empezó a levantar le puse una cucharada de azúcar acá le voy a poner tres cucharadas de azúcar y también voy a batir y se lo voy a agregar al chocolate que tengo ahora calentando en baño maría que lo estoy derritiendo ya tengo reservadas las claras batidas a nieve si están en la heladera también tengo la crema lo que falta son las yemas justamente le agregué tres cucharadas de azúcar y los voy a batir a mano esto la idea es batirlo batirlo bien que se mezcla muy bien y después lo que vamos a hacer es incorporárselo al chocolate caliente existe otra forma de cocinarlo un poquito esto sin que se coagule por supuesto y es también a baño maría darle una pequeña cocción rápida para eliminar cualquier tipo de... puede ser que también tenga salmonera pero no, vamos a aprovechar que el chocolate está caliente y le vamos a dar la cocción a ese mismo chocolate una vez batidas ya las yemas junto con el azúcar se lo incorporamos al chocolate que está caliente todavía si es necesario lo calentamos un poco más sin llegar a que coagulen las yemas por supuesto pero le damos una pequeña cocción a una temperatura de inferior a 60 grados una vez que ya tengo bien mezclado el chocolate con las yemas se lo vamos a incorporar a la crema algunos me van a decir pero yo conozco recetas que al chocolate se derrite con manteca bueno, ok, lo que pasa es que yo heredé una receta de mi abuela y posteriormente a mi madre en la cual no se le agrega manteca al chocolate porque ellos decían que se hacía demasiado pesado entonces lo derretían en un poquito de alcohol, que puede ser moscato en este caso, borto como les dije, o coñac se le agregaban las yemas y en vez de manteca le agregamos crema porque quedaba más suave el mousse así que bueno, ahora se lo voy a agregar al chocolate y lo incorporamos, lo mezclamos bien con la crema una vez que logramos unificar el color de nuestro mousse habiendo mezclado la yema con el chocolate, con la crema ahora le incorporamos ya lo que serían las claras batidas a nieve para que no se bajen, las incorporamos con movimientos envolventes o sea, de afuera hacia adentro, movimientos envolventes y que se vaya integrando cuando quede todo ya unificado, reservamos y vamos con el armado, con las vainillas y el resto del armado del mousse bueno, el mousse ya lo tenemos que está aquí está bien integrado, toda la preparación no se compliquen con el armado yo quería hacer algo diferente, quería hacer una torta por eso es que agarré las vainillas y bueno, le puse un fondo, lo hidraté a las vainillas con la mezcla de almíbar que usé, pueden hacer el almíbar o bien usar el de la lata de duraznos él también le voy a poner duraznos luego de hidratarlas luego de hidratarlas estoy cortando vainillas a la altura de mi tortera entonces la idea es poner el mousse quizás ponga otra capa de de vainillas hidratarlas le voy a poner duraznos el resto del mousse y ahí ya lo cerramos le voy a poner chocolate rallado y unas nueces en el caso que no quieran hacer esto es trabajoso en un tupper, en una fuente, en lo que sea ponen las vainillas hidratadas el mousse y listo o sea, depende obviamente del tamaño del tupper o de la fuente pueden poner dos capas de vainillas les muestro cómo continúa el armado le puse la primera capa de mousse le puse otra capa de vainillas hidratadas duraznos y ahora va otra capa de mousse de chocolate bueno, ya completado el armado le puse un poquito de nueces trituradas esto va al freezer se sirve bien frío y nos preparamos para en unos en una hora, más o menos dos horas para la presentación final bien, vamos con la presentación final de la torta de mousse de chocolate yo lo que hice, aparte de ponerle nueces picadas es rallar un poquito de chocolate con esa barrita que yo me había guardado se lo rallé arriba lo dejamos como tres horas más o menos para que se solidifique y bueno, vamos a cortar un pedacito como para ver cómo quedó aquí tiene la torta de mousse se ve bien ahí fíjense cómo queda si bien son varios pasos me parece que es una torta sencilla así que bueno les sugiero que la hagan si les gustó, like y se pueden suscribir a mi canal para futuras recetas lo que sea es una torta de mousse